El señor Sanabria Chacón, gobernador del departamento de Casanare, concluye un consejo extraordinario de seguridad en la ciudad de Yopal. ¿Qué conclusiones se tienen de esta actividad? ¿Qué se le puede contar a la comunidad? Muy buenas tardes. Bueno, gracias Orlando. Un saludo cordial a todos los medios de comunicación que nos acompañan en esta hora de la tarde. Quiero agradecerle entendernos un poquito. No pudimos estar en la rueda de prensa de apertura, o más bien contarles a ustedes del congreso número 15, de decirles que estamos desarrollando en la ciudad de Yopal, razón por la que nos encontramos aquí en este recinto. Agradecerles a ustedes el tiempo. Estuvimos más o menos alrededor de cuatro horas y media aproximadamente con varios actores. Primero, estuvimos acompañados con varios alcaldes del departamento de Casanare, algunos con sus secretarios de gobierno delegado. Estuvimos con más o menos alrededor de unos 20 presidentes de Asojuntas de los diferentes municipios y más de 10 líderes sociales que estuvieron acompañando este consejo de seguridad. También agradezco mucho el acompañamiento que hemos tenido a través del coronel Miranda, el coronel Díaz, el coronel Prada, en cabeza del coronel que nos acompaña el día de hoy, la doctora Aralí, nuestra directora de fiscalías, y por supuesto todo el comité, o más bien todo el consejo integrante del consejo de seguridad, en pleno estuvimos escuchando, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, UNP, en varios resortes importantes. Lo primero que establecimos, y queremos ser muy enfáticos, es que no queremos hacer consejos de seguridad que vengan simplemente cuando se presente un hecho delictivo de mayor trascendencia en el departamento. Quisimos establecer una ruta de trabajo con los diferentes actores sociales, como lo hicimos en el municipio de Villanueva hace menos de 15 días, donde estuvimos allí con el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, con los alcaldes de ese corredor entre Meta y Casanare, y con resultados importantes, como lo mencionó nuestro brigadier general de la octava división, CARO, donde se logró la captura de este delincuente que hoy está en buen recaudo. Tuvimos un diálogo sincero en muchos temas importantes. Primero, hablamos del avijeato, una dificultad que sigue presentando el departamento de Casanare. Segundo, hablamos de la importancia del pie de fuerza, tanto municipal como departamental. Se hizo la solicitud, por supuesto, de más cámaras de seguridad y de alarmas en el departamento de Casanare, y algunas problemáticas especiales en algunos territorios que pueden ser de importancia en el departamento, pero que buscan, creo que, optimizar. ¿Cuál fue ese diálogo sincero que tuvimos en cada uno de ellos? También, sin mencionar, agradecer a la Asamblea Departamental, que estuvo acompañada por el diputado Víctor Hugo, la diputada Blanca Lilia, acompañada por la diputada Esmeralda, diputado George Cortés, que hicieron su intervención, y todos con la misma importancia de mantener la seguridad en efecto en el departamento de Casanare. ¿Qué establecimos y qué ruta tomamos de acá? Porque lo que hicimos fue una mesa de trabajo en marco del Consejo de Seguridad para tomar una ruta de acción de intervención en el departamento de Casanare. Y empezamos a descubrir que hay varias circunstancias que tenemos en el Casanare. Uno, lo que pasa en el norte del departamento, otro, lo que pasa en el sur, y otro, lo que pasa al interior de los municipios, en los cascos urbanos. ¿Qué establecimos como medida y ruta de acompañamiento importante? Lo primero es establecer varias reuniones en el nivel de competencia que se tiene. Una preocupación, tanto los alcaldes como los actores sociales, y que la manifestamos en este Consejo de Seguridad, hace parte en la reincidencia que están teniendo los delincuentes hoy. Significa que hoy se están capturando los delincuentes Orlando, pero lamentablemente a los ocho días están quedando nuevamente en las calles. Es una preocupación que no solamente es competencia de nosotros, y realmente no está en el resorte del gobierno departamental o de la fuerza pública. Por eso, desde este Consejo de Seguridad se va a elevar una carta ante el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia, para que se tenga una garantía, si podemos decirlo de esa manera, en el cambio estructural que se tiene hoy en la justicia, para poder establecer este resorte, pues que no es un flagelo de Casanare, es un flagelo de todo el país, y que lamentablemente, al ser un Estado garantista, pues lamentablemente tenemos a delincuentes con 10, 15, hasta 20 anotaciones, y todavía hasta las rejas, y sabiendo dónde están, pero que no hay todo el material probatorio para poder llevarlos hasta las rejas, que es la intención que ha tenido, creo que la articulación de este trabajo. Lo segundo, es una solicitud al General Henry Sanabria, que hemos encontrado la mayor receptividad en la policía, porque hemos, una de las necesidades más latentes que se tiene, tiene que ver con el aumento de pie de fuerza, pero lamentablemente no está en el resorte del Coronel Miranda, es más, el año pasado el gobierno departamental hizo una propuesta que en la política que tenía la policía, de incorporar a nuevos bachilleres, donde la gobernación ayudara a palancar el estudio, y posterior quedan operando acá, pero lamentablemente por algunos temas administrativos no se pudo llevar a cabo por parte de la policía. Reiteramos, y vamos a enviar también un oficio a una cita con el General Henry, con el objetivo de poder comentarle la estructura como está operando, las necesidades que tenemos en el departamento de Casanare, y poder avanzar. Frente a algunos hechos de tareas que quedaron en el Consejo de Seguridad. Primero, hoy encontramos un diagnóstico de unas cámaras de seguridad, escuchándolo en presidentes de junta, en alcaldes, y lo primero que establecimos es que le pedimos el acompañamiento a cada alcalde. No es justo, y lo digo de esta manera en marco del respeto, que la gobernación de Casanare haga una inversión en entregar unas cámaras de biovigilancia y que hoy no estén operando en los municipios. Hoy hay un fondo de seguridad que permite que se establezca una ruta. En ese diagnóstico que se va a tener, se van a revisar todas las cámaras del departamento, todas las alarmas, y desde el gobierno departamental y municipal hacer un fondo para que la primera tarea es que operen y funcionen como lo hemos hecho acá en la ciudad de Ayopal. Este gobierno departamental recibió ocho cámaras funcionando tan solamente en Ayopal. Hoy el 40% funciona, dejó recursos del fondo de seguridad para poder dejar funcionando la totalidad de esas cámaras de seguridad. Tema de Avigiatto. Es transversal a varias cosas. Lo primero, en competencia con el ICA, reunión con ellos. Segundo, reunión con Ejército Nacional, reunión con INVIMA, donde queremos también revisar ese tema de articulación de plantas, de sacrificio animal, gobernación de cazanar y municipios para poder establecer una ruta oportuna y empezar a tener el mayor control del Avigiatto. Hoy, con mucho entusiasmo, recibimos la doctora Aralí en ese top 5 que podemos decir de los municipios con mayor número de Avigiatto. Está haciendo esa misma tarea con los ganaderos para identificar una ruta de poder coordinar el trabajo interinstitucional con cada uno de ellos y desde ahí establecer un acompañamiento. ¿En qué establecimos este trabajo? Que los presidentes y líderes sociales tengan una comunicación directa para poder construir el desarrollo. Hay algunas actividades estructurales militares que ya hacen parte de toda la inteligencia militar, que en ese caso, pues la reserva absoluta se tiene y gracias al esfuerzo de la policía, ejército y fiscalía, se ha logrado dar contundentes golpes a las estructuras criminales del departamento de Cazanare. Gobernador, ¿el Estado demasiado garantista o investigaciones hechas por la Fiscalía de manera muy laxa que no permiten que los jueces de la República dicten medidas de aseguramiento intramural contra esos delincuentes porque quedan en su gran mayoría por vencimiento de términos o inclusive en algunas ocasiones no se les puede ni siquiera legalizar captura porque hubo algún procedimiento mal hecho? ¿Eso se ha analizado bien de fondo? Mira, Orlando, ha sido un diálogo extenso y largo frente al desarrollo. Yo no quisiera precisar erróneamente frente a la apreciación que usted hace, pero creo que es la apreciación que varios tenemos frente a la circunstancia. Lo que debo decir es que en el parámetro como gobernador de Cazanare, que es la responsabilidad legal que me atañe, acabamos de entregar una sede de la SIJIN muy moderna a la Policía Nacional. Me decía el coronel Miranda, gobernador, esto va a permitir que tengamos no solamente una instalación, sino unos laboratorios investigativos para poder ser mucho más efectivos. Y yo creería que en ese material probatorio es importante avanzar. Eso hace parte del análisis estructural que se está haciendo desde las fuerzas militares y, por supuesto, con cada uno de la fiscalía. Pero creo que son dos líneas, Orlando. Usted lo dijo muy claro. Uno, en avanzar ese material probatorio que permita quedar bajo las rejas a aquellos delincuentes que hoy vienen delinquiendo en el departamento, en Espesana, Capital Yopal, en el hurto, donde es donde hemos tenido mayor circunstancia. Pero, por supuesto, también todas la articulación del gobierno nacional para poder determinar cuál es la forma o la estructura de la justicia en el país. Y, por supuesto, que nos toca al departamento de Cazanare. Gobernador, generalmente en estas reuniones, en nuestros encuentros de seguridad, se pide pie de fuerza, pero lastimosamente, pese a que hay poco, están utilizando unidades de la policía para resguardar a personas capturadas y que están siendo sindicadas y deben hacer la respectiva custodia en las carceletas. ¿Se tocó ese tema de hacinamiento carcelario en el departamento de Cazanare? Bueno, no fue uno de los temas centrales que se tuvo el día de hoy, pero Rubí, usted ha hecho una descripción propia de lo que pasa. Hace parte de la ruta de trabajo que tenemos que tomar nosotros, porque hoy, pues, algunos custodios, en el caso, que ya el coronel Miranda nos dirá hasta donde el pie de fuerza está, en este caso, ocupado en temas carcelarios. Pero lo que sí tenemos que decir, Rubiela, es que hay una dificultad en ese tránsito entre las carceletas e el INPEP en temas jurídicos y de espacio, que, como lo dije anteriormente, salen del resorte de nosotros, pero que en buena intención haremos el escalamiento a nivel nacional para mirar cómo se logra regular y así poder liberar pie de fuerza. Una necesidad fundamental en el departamento de Cazanare, como lo mencionamos al coronel Miranda, es el aumento del pie de fuerza. Esperamos que esa reunión que podamos tener importante desde las fuerzas militares, en el caso de la policía, pueda ser trascendente y lo ha manifestado. El gobierno departamental está a la disposición de poder dar recursos para capacitar a los jóvenes cazanareños para que sean incorporados a la policía nacional. Señor gobernador, una situación muy particular se registra en el sur del departamento. Villanueva se ha convertido en el punto de paso de todo, desde el Meta para Cazanare, desde Cundinamarca para el Meta, en fin, y desde Boyacá. Hay una situación muy particular, el pie de fuerza es preocupante allí y más aún por todo lo que se habla del río Pía, de todas las cosas que ustedes han dicho en los consejos de seguridad. Pero a esto se le añade una cosa, dentro de 10 días empiezan los juegos interdocentes que van a reunir 5 mil personas más y no tienen un pie de fuerza suficiente. ¿Cómo se va a hacer para solventar ese riesgo que se genera con la presencia de toda esta gente? Dios y Patria, muy buenas tardes. Señor gobernador y para los de estos 50, ustedes saben que cada uno de los eventos que ha generado una mayor presencia de público la Policía Nacional en su competencia ha llevado y ha traído apoyo a cada uno de los municipios. Es uno de los temas que se tocaron en el día de hoy con relación a esas actividades que van a ser programadas para la segunda semana del mes de octubre y se va a apoyar con personal si uno viene aquí de Yopal desde Villavicencio. Cada uno de los eventos que hemos tenido en los diferentes municipios que se han tenido aquí en Yopal especialmente como el que se está desarrollando en este fin de semana han tenido o han contado con un refuerzo personal para atender este tipo de situaciones. Coronel, ¿cuál es el balance actual en cifras del tema de cámaras y el gobernador adelantó algo en la ciudad de Yopal? Porque igual nos llega un comentario en el sentido de que al parecer el centro de despacho o el centro de control tendría en este momento alguna problemática ¿está funcionando bien? Viene funcionando con las adecuaciones que se le han venido haciendo y lo ha dicho el señor gobernador que el último impulso que se le está haciendo a las cámaras es en la inversión en un software que va a permitir que se interconecten las dos cámaras. Recuerde que tenemos dos tipos de cámaras unas análogas y otras digitales y eso lo que nos lo va a hacer es consolidar completamente. Pero sí se viene trabajando las cámaras están funcionando están siendo monitoreadas de acuerdo a la inversión que se le ha venido haciendo a las cámaras. Yo quisiera ampliar un poquito más de lo que dice Rubén Darío que creo que es importante. La razón y creo Rubén Darío en esa misma concordancia tanto los alcaldes del sur como el gobernador del Meta hemos tenido la preocupación y creo que muchos lo expresaron el día de hoy. Desde ahí nació ese consejo de seguridad que hicimos hace 15 días afortunadamente y gracias al esfuerzo de la operatividad del ejército se hizo la captura de este delincuente pero también entendimos algo Rubén Darío hoy no es que el clan del Golfo esté sin cabecilla inmediatamente ya tienen otra vez reestructurado pero el mensaje cuál ha sido el trabajo contundente por parte de la policía y el trabajo interinstitucional frente al evento creo que el coronel fue muy enfático ha permitido que en los eventos que tengamos en el departamento podamos trasladar pie de fuerza más cuando estamos acompañando a esta celebración de estas importantes actividades en el departamento que se convierte en reactivación económica y esperamos que en 15 días tengamos un seguimiento en el municipio de Puerto López los cuales nos gustaría mucho que pudieran acompañarnos porque de allí se va a articular no solamente Villanueva Rubén Darío hay varios corredores como lo dije el Upía tenemos el corredor del Casanare Río Casanare perdón Río Cusiana y el Río Meta que dentro de ellos hay puntos como la Poyata donde se ha convertido estratégicamente en algunos identificados en algunos tránsitos de tráfico y microtráfico que nos preocupa pero ya la operatividad y la contundencia de cada uno de las instituciones pues permite mantener el control más detallado no solamente por la vía sino que solamente sea en operación del ejército en contundencia de la policía y también pues articulado con la naval para que se pueda hacer un ejercicio mucho más amplio la situación de seguridad en todo el país pues yo vengo de la ciudad de Montería el cubrimiento del evento de Diles pero bueno la situación de Córdoba de Casanare es parecida el gobierno nacional está proponiendo diálogos regionales integrar esto para que participen más las gobernaciones en las alcaldías ustedes pues están a tono con esto en concordante se están preparando y dos cómo está la implementación de los procesos de seguridad para los líderes sociales que sabemos que han sido asesinados en todo el país para que cumplan muy bien con su labor nos complace mucho su asistencia su visita importante que venga a mostrar lo que es el Casanare la gente buena trabajadora que podemos encontrar en esta zona del país primero hoy recibimos una noticia importante perdón por parte de nuestro defensor del pueblo regional donde a través de los puestos de mando unificado puestos de vida que es una de las estrategias que ha adoptado el presidente Gustavo Petro va a permitir que desde ahí tengamos un seguimiento oportuno a cada una de las situaciones y más en un marco que voy a través de la directiva de la Procuraduría frente a algunos hechos que se han presentado en su departamento y departamentos como ha sido la invasión de tierras que eso inmediatamente permite estar muy atento con todos los organismos de control para poder operar frente a los diálogos sociales estamos ya con una fecha establecida se me escapa la fecha que vamos a tener la visita el 14 de noviembre donde va a estar acompañado de la señora ministra de agricultura donde vamos a tener un diálogo social importante y desde ahí establecer esa ruta importante de desarrollo para esta región donde consideramos que se convierte en una oportunidad muy grande en transformación agropecuaria entendiendo que estas regiones en la RAP contempla casi 7 millones de hectáreas cultivables y corresponde al 25% de la área productiva de este país y que permite un gran avance en materia agropecuaria segundo hoy también estuvimos acompañados por la UNP que se convierte en un actor importante en la protección de líderes sociales aparte de eso cada directiva por parte de la procuraduría o por parte de la defensoría del pueblo hemos estado muy atentos a poder ayudar y poder proteger la vida de los líderes sociales ese creo que es el conducto la ruta que hemos tomado y esperamos que de esa misma concordancia lo podamos materializar acá en el departamento de Casonario gobernador porque la diferencia en situaciones investigativas por un lado menciona hace un momento gobernador puntos de afluentes del departamento de Casonario que vendrían siendo usados para el tema de microtráfico sin embargo este medio de comunicación consultó a la directora seccional de fiscalías en esta misma semana quien niega esta situación mira yo creería que más que una cifra obedece a las apreciaciones que han tenido varios actores y líderes sociales porque lo que hemos escuchado Rubiela en marco de los madrugones y en marco de cada escenario es la revisión de algunas posibles rutas yo soy respetuoso si la denuncia fue formal o no en este caso las fuerzas militares tienen que obedecer a una denuncia formal que se haya realizado por parte de algún particular lamentablemente hoy no estamos haciendo las denuncias pertinentes y lo que hemos motivado al interior de estos espacios es que se llegue a la formalización de la denuncia nosotros hablamos desde la escucha social que hemos tenido en las diferentes regiones y por supuesto que la fiscalía pues habla de la materialización un ejemplo muy básico van 123 denuncias en este año de abigeato la pregunta es que solamente han carneado 123 o hemos escuchado en diferentes espacios de un número mayor pero que posiblemente no está haciendo la respectiva denuncia del departamento frente a ese balance de resultados y el apoyo que a través del fondo de seguridad se le ha dado en recursos constantes y sonantes aquí a las fuerzas de seguridad no se les niega nada en recursos económicos cuando van y le piden plata a la gobernación o las alcaldías usted se siente satisfecho gobernador esos resultados versus esa inversión que se ha venido realizando en las diferentes fuerzas recién se les puso a estrenar edificio cada rato se les entregan motos se está habilitando un centro de inteligencia interplanetaria para escuchar a la delincuencia pero la gente en las calles sigue preocupada el clan de golf acaba de reestructurar su cúpula criminal ya está Napo está JJ está Villazón están cuatro tipos visitando y recorriendo nuevamente áreas rurales de Puerto Gaitán hasta el municipio de Maní y la gente dice capturan uno pero llegan otros y que en concreto están haciendo las autoridades frente al tema usted como primera autoridad del departamento siente que hay una correlación suficiente inversión versus resultados de la fuerza pública mira Martín agradezco la pregunta y hay una particularidad de punto los que los que estamos acá detrás de cámara es que cada periodista como quisiera hacer esa misma pregunta yo quiero ser objetivo en mi respuesta y siendo muy coherente Martín lo que usted acaba de decir es la preocupación de la comunidad cuando yo me siento en los diferentes consejos de seguridad existe la preocupación y yo tengo que apelar a dos cosas importantes siendo objetivo en mi respuesta primero cuando hoy vemos las estadísticas comparados del departamento hablando de estadísticas frente al año 2021 frente al año 2022 tengo que decirle que las estadísticas en muchos de los que se revisan excepto el hurto y creo que me corrige coronel hoy están por debajo o sea que la pregunta obedece Martín a si estamos haciendo la denuncia completa porque hoy en indicadores a nivel departamental pues parecida que estamos teniendo las mismas estadísticas o por debajo del año anterior pero la pregunta obedece a una contra pregunta cuál es la percepción que hoy estamos teniendo nosotros de la seguridad en el departamento de Casonare yo tengo que ser franco con usted en varias cosas la primera hoy podemos ocultar que existe el clan de golfo en el Casonare tengo que decir que no que existe el clan de golfo en el departamento eso obedece a varias instancias a nivel municipal lo que pasó en Villanueva lo que pasó en Monterrey lo que pasa en Maní y desde ahí no podemos entrar a conjugar que es que no está pasando en el departamento es una realidad que vivimos y que en todas mis intervenciones que he tenido con cada uno de ellos lo he manifestado ¿podemos ocultar el tema de hurtos y robos en el municipio de Yopal? no a pesar Martín de que se han logrado capturar en los últimos 20 días a 15 delincuentes hoy todavía la pulsa al negra parecida que cambia de placas pero sigue operando en la ciudad de Yopal puedo decir que hoy no hay presencia de grupos residuales de las extintas FARM en algunos municipios del departamento sigue esa operancia que son las tres problemáticas que creo que son a raíz del departamento ¿qué hemos hecho el gobierno departamental y creo que conjugamos a que cada uno de los ciudadanos pues nos intervenga hay una preocupación grande Martín y yo en esa misma vía entiendo la situación pero la pregunta que tenemos nosotros es hoy la policía puede ser máxima operativa de acuerdo al ejercicio que tiene faltándole hoy miembros de la policía aparte de eso teniendo algunas deficiencias me decía el coronel que en marco de un programa que yo soy respetuoso pero quiero mencionar para tener presente no se han hecho los últimos giros que permite también la operatividad en tema de combustible que a veces son cosas necesarias para poder funcionar pero que a veces no se tienen de la mejor manera yo no quiero coger respetuosamente al coronel Miranda al coronel Díaz o al coronel Prada y decir que el ejercicio no se ha hecho yo veo una fuerza pública trabajando con las herramientas que tiene que nos queda sin sabor Martín que hay que dar mucho más frutos y resultados yo creo que sí porque frente a eso necesitamos seguir capturando el bandido que va a tomar la posición del clan del golfo queremos seguir tomando control de esos 15 delincuentes que se capturaron pero que viene otro y que eso es la preocupación pero la pregunta Martín obedece es ¿será que es una problemática a nivel nacional que tenemos nosotros y que estamos siendo permisivos y que no podemos ser efectivos en el proceso? o sea que tengo que decir que hoy la gobernación de Casanare ha dado las herramientas pertinentes que se tienen que hay una problemática social grande en el país que no somos ajenos pero que puedo ver una fuerza pública que ha hecho el trabajo en lo que le compete en el esfuerzo y creo que la instrucción que hemos recibido o que doy como gobernador es coronel no podemos bajar la guardia tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir combatiendo el delincuente tenemos que seguir articulando porque yo podría tomar dos posiciones Martín uno sentarme a la mesa y sentar a estas tres personas que me acompañan y decir la culpa es de ustedes o ser parte de la problemática y entre todos construir que fue lo que hoy nos sentamos con cada uno de ellos desde los actores yo le decía hoy por ejemplo el coronel Miranda es culpable que tengamos un alto consumo de alucinógenos arranca la problemática desde casa Martín a veces la falta de responsabilidad que tenemos nosotros pero que es una problemática en todas las instancias no estoy aquí creo que llamado a definir creo que expuse los argumentos necesarios para que en cada uno de ustedes establezca la funcionalidad pero hoy puedo ser testigo como gobernador que yo encuentro una fuerza pública trabajando todos los días con la finalidad de derrotar el crimen en la ciudad de Yopal y en el departamento de Casenal coronel Miranda que se ha podido determinar es fundamental que se capturen los cabecillas pero en el ya discúlpenme el término no encuentro otro en el soldado raso de esos de ese clan del golfo que se ha podido determinar quienes están quienes son esos rasos del clan del golfo de repente se me ocurre algunos expadas de Casanare que han podido ustedes a nivel de inteligencia detectar en eso y una segunda inquietud coronel sigue existiendo a propósito de falta de pie de fuerza sigue existiendo un gran número de policías que cuidan la infraestructura petrolera en Casanare bueno el tema de la infraestructura petrolera no es con personal de aquí del departamento de Casanare es personal que viene asignado directamente de Bogotá ellos no hacen parte del pie de fuerza asignado al departamento ellos son aproximadamente 200 250 policías que es un plan que creo que hace muchos años inclusive era mucho más fuerte que era el plan Cusiana le diría y en respuesta a algunos interrogantes que nos han venido haciendo con relación a ese personal inclusive el señor gobernador ese personal que viene cubriendo el plan Cusiana son auxiliares de policía y ustedes saben que nosotros no estamos sacando auxiliares de policía ni siquiera a los lugares donde tenemos el problema entonces vamos a los policías que teníamos en Sácame la Salina y fueron cubiertos por personal profesional entonces así los que estábamos del plan Cusiana son policías que no vamos a poder tener directamente en el tema de la problemática de seguridad que nos viene generando especialmente el municipio de Yopal en el tema del clan del Golfo venimos trabajando seguimos trabajando ustedes saben que las estructuras de nosotros podemos atacar de dos formas y preferimos atacar la cabeza que si nosotros quitamos los sicarios los que vienen haciendo las actuaciones directamente hacia la comunidad que ya se han presentado los capturas le comentó al señor gobernador que el día de ayer se capturaron tres sicarios en el departamento del Meta que hace parte de la actividad que venimos desarrollando conjunta con el Meta y Casanare que hacían parte de esa línea la tercera línea que realmente es el que vaya a hacer o cumple la misión que le está dando este delincuente o este cabecilla se sigue trabajando lógicamente como les repito y no quiero sonar redundante al final del día lo más importante es darle a la cabeza porque realmente es el que articula estas diferentes actividades en los diferentes municipios del departamento ¿cómo garantizarle esa denuncia a los ciudadanos porque se siguen manifestando por las víctimas de que es muy difícil denunciar y que no se brinda como esa garantía por parte tanto de las entidades acá en este departamento? Yo creo que yo creo que el tema de la denuncia se nos ha vuelto un caballito decir que es que no denunciamos por falta de garantías si algo es cierto y es que las investigaciones que se han adelantado y nosotros estamos hablando de aproximadamente 250 anotaciones que tienen estos 35 delincuentes que hemos cogido en lo que va corrido del año son 250 denuncias que se han presentado y gracias a esas denuncias que hemos logrado adelantar el trabajo metodológico y poder presentar ante un juez de la república a estos delincuentes y que de esos 35 o 24 estén con medida en tramural entonces no es que no se estén dando los mecanismos para la denuncia se está dando pero desgraciadamente a algunas personas del crimen que es que no se puede que no hay confianza que no hay los mecanismos que no hay la forma de hacerlo la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional ha generado no solamente la denuncia presencial sino la denuncia a través de la red teléfonos pero también a través de las redes y nos han permitido que las denuncias realmente estén dando ese efecto si están dando las capturas por orden judicial porque esos 35 delincuentes que estamos hablando son por orden judicial y para usted lograr una orden de un juez tiene que tener unas investigaciones y no solamente una zona de investigación sino varias investigaciones de que la denuncia se está dando y ese incremento que también lo podemos nosotros percibir en el número de hurtos que están siendo es precisamente por las denuncias Gobernador usted anunciaba en varias oportunidades que con recursos de fondo de seguridad se dejaron unos índices especiales para las cámaras que se van a ubicar en el norte y el sur del departamento y que van a surgir en la central ¿eso se está haciendo? Mira Amparo nosotros desde el gobierno departamental hoy fuimos claros y lo hemos manifestado con él Miranda uno de los objetivos sinceros fue nosotros hemos entregado cámaras de seguridad últimamente en Villanueva en Alto Corozal se me escapa a otro municipio y lo que le pedimos es que nos ayuden a operarlas y a operarlas y hacer el mantenimiento a estas cámaras lo que estamos haciendo nosotros específicamente en la ciudad de Ayopal es un software que va a permitir la articulación de las dos tecnologías que se tenían de las cámaras y segundo frente al mantenimiento en su mayoría de las cámaras de Ayopal que va a permitir pues tener un material probatorio mucho más firme para que puedan servir en este caso al municipio de Ayopal y por supuesto a la policía nacional es la forma como lo tenemos y ya cada municipio se encarga de hacer el manejo pertinente en las cámaras de seguridad en cada uno de los territorios gobernador en el caso pues aquí se ha hablado que los delitos que más se están afectando es el hurto el abigeato pero pues no se ha hablado mucho del tema de la extorsión y del narcotráfico que básicamente son las formas de financiamiento de grupos armados ilegales llámese disidencias llámese clan del golpe en esos aspectos en esos temas que pues desde muchos años sabemos que Casanare ha sido un corredor para el narcotráfico no solo de Arauca sino Meta Bichada y demás ¿cuál es el diagnóstico actual del departamento? y pues sabiendo también que la extorsión es el mecanismo que utilizan estos grupos armados ilegales para de una u otra forma pues presionar a ganaderos a comerciantes a gremios para que de una u otra forma pues se puedan sostener en este campo de la ilegalidad en el departamento de Casanare Bueno hay dos situaciones la primera tenemos que ver la extorsión como un delito que realmente obedece a la denuncia si nosotros no tenemos la denuncia y si nos vamos a la estadística y creo que yendo un poco más al fondo lo que dice el señor gobernador conocemos la comparación con el 2021 y el 2020 casi que estamos siendo un poco irresponsables porque fueron dos años los que estuvimos encerrados que la gran mayoría de los delitos lógicamente cayeron entonces nos ponemos a jugarnos con las cifras de los dos años vamos a perder nosotros estamos revisando y estamos evaluando la tendencia y la ocurrencia de estos delitos mes a mes para poder evaluar si los planes que estamos desarrollando de manera articulada con la gobernación y con los diferentes entes están dando resultado en el tema de extorsión sabemos y somos conscientes de que se está incrementando pero la gran mayoría de estas extorsiones cuando han sido denunciadas han sido desde un contexto carcelario y no así de pronto desde los grupos armados y legales especialmente lo que tiene que ver con el clan del Golfo en el sur del departamento de ahí que nosotros seguimos abocando a la comunidad hoy escuchábamos en algunos escenarios de que los ganaderos estaban siendo víctimas y arroceros de parte de extorsiones en la parte rural y hemos evidenciado también algunos sectores del departamento donde están llegando dos personas a hacerse pasar por presidencientes a un grupo delincuencial y cuando nos damos cuenta realmente es delincuencia común de ahí que es importante continuar con la denuncia en el tema del tráfico local en el tráfico hablemos del narcotráfico que nosotros no lo miramos tanto desde el punto de vista del delito como tal sino los resultados que damos contra estas organizaciones delincuenciales hay dos escenarios el tráfico de drogas el narcotráfico que lo que hace y utiliza el departamento es como corredor de movilidad nosotros hemos venido identificando y no desde ahora sino desde muchos años que Casanare tiene dos corredores un corredor rural de carreteras que es la marginal de la selva que es utilizada precisamente para mover drogas hacia el norte del departamento y pasarla a la ocupación posteriormente al exterior pero también utilizan los ríos los afluentes especialmente el río Mete y los afluentes que llegan a este río también ha sido utilizado y lo hemos evidenciado con incontuaciones de drogas en estos corredores y lo que tenemos con el tráfico local de drogas que ya es un tema de consumo que se viene dando especialmente en los municipios en algunos sectores nosotros en el trabajo que hemos desarrollado en la parte investigativa hemos logrado que nos den 14 órdenes de allanamientos yo les dije a ustedes es más fácil conseguir una orden de captura que una orden de allanamiento el delincuente ya lo sabe e inclusive ellos no están utilizando como tal los lugares donde siempre hemos hablado que son lugares de expendio sino que inclusive están utilizando mucho más y van a estar yendo allá a personas que están vendiendo la droga pero ustedes los van a encontrar con 10, 15 en el mejor de los casos 20 dosis que hoy en día la institución tiene que comprobarle al juez de que iban con la intención de la venta nosotros estamos trabajando hemos venido haciendo un trabajo muy articulado especialmente con las comunidades para que nos se lleno de identificar esos lugares de donde está dando el consumo pero también la venta para poder generar esos trabajos investigativos que busquen neutralizarlo ustedes han sido testigos de las incautaciones que hemos hecho especialmente en temas de marihuana precisamente como no podemos atacar directamente lo que son los expendios o si podemos hacerlo pero no lo genera entonces mucho más dispendioso estamos deslocalizando esas rutas que tienen los narcotraficantes para traer la droga especialmente al municipio de Yopal y neutralizarlas de ahí las incautaciones de 50, 80 kilos 10 kilos en esos contextos cuando aún ni siquiera han sido llevadas a los sitios de distribución es el trabajo que tenemos desarrollado pero coronel de alguna manera se tiene que estar atomizando el fenómeno del mercadeo del estupefaciente o del alucinógeno porque cuando fue la última gran incautación que se hizo en el corredor vial de la marginal ¿cuál fue el último gran distribuidor que se capturó el alias Pinocho allí en Villaflor en Villaflor digamos que que se diga y me disculpa yo no soy analista criminal pero sí han verificado unos temas este año o desde hace ya dos siete u ocho semanas golpes contundentes grandes que uno diga contra redes de microtráfico pues no se han dado o la estrategia cambió o el proceder del delincuente y de las redes delincuenciales también cambiaron o algo pasó porque se han vuelto entonces más difíciles de detectar porque el mercado del alucinógeno el estupefaciente de la droga y visita en las calles de Yopal y en algunos municipios del departamento de Casanare sigue vigente grandes ollas tampoco se han visto ¿qué está pasando por ejemplo con la investigación policial cuando la misma comunidad dice la gente del 15 de octubre se fue para Villadavid es que Villadavid están atracando a la gente casi que bajando el trasteo de la casa y metiéndolo allí ahora llama la atención también poderosamente autoridades porque al fin y al cabo este tema de la seguridad es un asunto de corresponsabilidad colectiva el hecho de que por ejemplo ¿qué tanto gobernadores están en sintonía los alcaldes del municipio de los municipios para apoyar a la institución policial? porque a mí sí me llama poderosamente la atención que escucha uno aquí el lamento de que ciertos alcaldes no están realizando el giro suficiente de los recursos para que la policía se mueve el caso de Maní el caso de Trinidad y entiendo que en algunos momentos en Pandiriporo se ha presentado eso se están demorando esos giros de esos recursos que requiere la policía para poder movilizar y actuar frente al tema del delito la situación por ejemplo de la finca de Maní eso no es un fenómeno ni ajeno ni de ayer por la tarde van más de 20 o 25 muertos en la cadena de homicidios que hay en una disputa por la finca en el municipio de Maní y es un tema histórico que está directamente relacionado con todos esos temas de disputas criminales que hay entre el clan del Golfo y los reductos de los paramilitares etcétera 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 el homicidio del cuñado de Martín Llanos por ejemplo ese tipo de situaciones evidencia que efectivamente algo muy fuerte se está moviendo y pues no está uno en contra de los resultados y de las estadísticas ayer me lo decía la directora sectoral de Fiscalías exhibiendo sus números que digamos que operativamente los números los defienden pero la percepción que es lo que usted nos acaba de preguntar en la calle y lo que estos reporteros que todos los días salimos a ver la señora que roban la casa que se meten el tipo que asaltan el comercio que llegan dos o tres carros y lo desmantelan en dos horas en una noche en Aguazul pues uno dice hombre esto va más allá de la percepción y efectivamente hay un fenómeno delincuencial en Casanare que de alguna manera está superando el esfuerzo de las autoridades que tampoco se desconoce responde y estoy yo ok primero Martín la policía nacional no recibe recursos de las administraciones municipales para funcionamiento o sea el tema de combustible yo no sé por qué lo hemos venido viendo y lo han venido satanizando el tema del combustible de nosotros es a nivel nacional nosotros lo recibimos de Bogotá y en ningún momento una sola patrulla ha quedado fuera de funcionamiento por falta de combustible o por falta de mantenimiento pero en maní ese argumento lo entregaron personas de la policía que fueron requeridas por ciudadanos y dijeron es que no tenemos gasolina para mover eso es una mentira y yo creo que eso sí lo puedo sustentar en cualquier escenario que el combustible que maneja el modelo nacional de unidad comunitaria se ha garantizado y se ha mantenido en toda la ciudad en todos los municipios diferentes los vehículos administrativos inclusive la estrategia que utilizamos precisamente para solucionar algunos problemas que hemos tenido es no darle combustible a los vehículos administrativos pero el modelo no puede parar y no va a parar mientras yo me encuentro en el departamento porque precisamente hemos venido buscando recursos para poder mantener esos vehículos en funcionamiento en lo que tiene que ver con el tema del tráfico local de drogas se lo acabo de decir Martín ellos han cambiado la dinámica ya no andan con 50, 100, 200 dosis no lo venden directamente en un lugar sino que salen y lo están vendiendo de una persona nosotros tuvimos la semana pasada cuando no era una señora que le encontraron 40 dosis y lo primero que nos preguntaron el ente judicial fue muéstreme las pruebas de que estaba vendiendo entonces ahí es donde empezamos a tener una problemática el señor gobernador lo dijo cuando tenemos que buscar escenarios a nivel nacional porque hay muchas veces la ley es demasiado garantista y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer un trabajo y la misma fiscalía el fiscal no lo exige y tiene toda la razón porque la ley es la que lo exige yo tengo que comprobar realmente la intención de esa persona aquí en el parque extremo constantemente vivimos cogiendo personas con 10, 15 dosis que están ahí sentados entre ellos y vaya usted mire a ver si le voy a hacer un trabajo investigativo de infiltración cuando lo primero que le pido a un delincuente es que fume para poderles hacer parte del grupo yo no voy a mandar a hacer un trabajo donde tengo que poner en riesgo precisamente la integridad de un policía en esos contextos el trabajo lo venimos haciendo como les digo yo no puedo comparar cifras de este año con el año anterior tampoco en la parte operativa pero si hemos venido presentando resultados frente a las incautaciones frente a los allanamientos que se vienen haciendo y no solamente aquí en el municipio de Yopal sino en los diferentes municipios del departamento de ahí que algunos de los resultados que se vienen generando en el departamento es precisamente en esa lucha contra el tráfico local de drogas pero aquí no solamente hay que mirar los resultados operativos hay que mirar también el trabajo que estamos haciendo desde casa desde los padres que es realmente lo que ellos están haciendo con sus hijos en esa tarea que tienen ellos de corresponsabilidad frente al consumo de las drogas venimos haciendo un trabajo en prevención con la Secretaría de Salud Municipal y Departamental precisamente para llegar a los colegios donde mayor problemática tenemos y con el acompañamiento de la Dirección Antinarcóticos con los programas de prevención pero vuelvo y le digo eso no solamente es responsabilidad de la Policía Nacional sino también de las diferentes instituciones que hacen parte del cuidado y protección de nuestros niños y niños deseados yo quisiera antes de poder contestar un poco y traducir el sentimiento de Martín porque yo cuando escucho una pregunta como Martín escucho traducido lo que hoy se pregunta mucha ciudadanía y creo que lo que pretendemos de este lado de la situación Martín no es ocultar una situación es como desde la institucionalidad se ha hecho un trabajo importante a través del desarrollo porque es que hoy me toca a mí en un año y tres meses Martín le tocará a otro la misma tarea pero miremos un poco la historia y que ha empezado a conllevar lo que vivimos hoy entonces venimos de una pandemia que pasó un indicador de desempleo Martín del 10% al 20% o sea que tuvo un comportamiento estadístico diferente venimos de una de una situación migratoria sin estigmatizar porque no es lo que busco hacerlo pero que ha generado una gran problemática aparte de eso cuando usted descubre hoy y creo que el colonel me deja mentir que el mayor número de personas que están viniendo a delinquir a la ciudad de Ayopal obedecen de estructuras criminales de otras ciudades que están viendo al departamento como una alternativa importante de delincuencia entonces hoy uno celebra mucho Martín que el crecimiento económico venga a la ciudad que venga a desarrollo pero lamentablemente a la par se convierte atractivo para muchos grupos criminales al margen de la ley y estructuras que quieren hacer daño entonces creo que la trascendencia y lo importante que yo puedo decirle a toda la ciudadanía del departamento de Casonare es que yo encuentro una fuerza pública tratando de articular y hacer su trabajo que tenemos que articular lamentablemente el delincuente hoy pasó la marihuana en aguacates mañana ya no la pasa en aguacates sino la pasa en salchichón como lo encontramos hace unos pocos días y tratando de evadir la fuerza pública y las fuerzas militares que nos compete a nosotros pues hacer el trabajo diligente trabajar Martín yo puedo dar fe como gobernador yo veo una institución que trabaja todos los días por la seguridad que nos falta hacer un trabajo de mayor capacidad frente a algunas cosas que saben del resorte de nosotros yo quisiera coger una varita mágica y poder decir 30 policías 40 más 50 más pero no obedece a lo que yo determino obedece a un modelo de vigilancia que tiene la policía nacional y que se pueda establecer de esa ruta y podamos ser que nos queda en la conciencia que el trabajo lo seguimos haciendo seguiremos dándole la batalla al trabajo en este caso desde la policía del ejército a la delincuencia y creo que no descansaremos estos ejercicios como lo dije los presidentes tenemos que seguirlos haciendo porque no podemos perder el día que perdamos la credibilidad en las instituciones yo mismo le diría como dicen coloquialmente apaguemos y vámonos porque no tendríamos una razón fundamental de luchar por el derecho social del estado que hace parte de este departamento quería preguntar con esa mesa de seguridad en este proceso de seguridad la situación que se presentó en el barrio Los Progresos donde puso en riesgo a varios niños y si también podemos conocer por parte del coronel la captura de una persona en un intercambio de disparos que se registró en el puente La Cabulla y también sobre una persona herida en el sector de Los Progresos que pues también está cerca al megacolegio Los Progresos donde se presentó una situación que pues alarmó a los niños y puso en riesgo la vida de varios niños Coronel perdóneme antes de responder tengo 10 presidentes de Junta de Acción Comunal del Cravo aquí en reunión por eso la palabra en respuesta alabada al coronel Miranda gracias a cada uno de ustedes por llevarnos el mensaje gracias coronel tanto delegado por el coronel Prada coronel Miranda y coronel Díaz por ese trabajo importante que se puede adelantar siempre ha sido desde este gobierno departamental es decirles el apoyo pero también la objetividad del trabajo que adelantamos y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy gracias ok el tema de los niños lastimosamente no hay una denuncia y quien tiene que poner la denuncia es la rectora del colegio no lo han hecho estamos esperando que pongan la denuncia sin embargo de parte de ella conocemos que habían enviado una solicitud a la siguiente claro ella está pidiendo una ampliación de información pero es que no ha puesto la denuncia si no hay una denuncia no puede haber una investigación ahí partimos al principio los otros dos casos estamos en procedimiento en materia de investigación esperamos el día de hoy continuar terminar con esa investigación y poder darle alguna información con relación a eso muchas gracias ¿cuáles son las víctimas podemos conocer o la persona materia de investigación Claudia muchísimas gracias